Música 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 Un colchón en el suelo Es un así de lujo Con un bonito precipicio Mi cuerpo de tu pueblo Te gritas en tu voz Voy a abrazarme junto Como si se acabara Hoy es junto Te gritas en tu voz Te gritas en tu voz Música Me siento Te gritas en tu voz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!